El Ministerio de Agricultura tiene previsto la colocación de hasta 100.000 toneladas de arroz al mercado colombiano y otros países para beneficiar a los productores nacionales con la venta del cereal y regular los precios en el mercado local. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo intensifican las tratativas con otras naciones como Ecuador, Panamá y Brasil para promover la venta del cereal a los principales mercados de Sudamérica. Colombia ahorita tiene una demanda insatisfecha de 200.000 toneladas de arroz. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Agricultura? Convocó a los productores de arroz y convocó a la Asociación Nacional de Molineros. Hay una posibilidad, el Perú tiene una cuota de 35.000 toneladas posibles de atender, pero tiene que competir también con Ecuador. Estamos poniéndonos de acuerdo cuál debería ser la calidad y el precio para que ganemos a los ecuatorianos en este mercado de Colombia. El Ministro de Agricultura y mi persona estamos viajando a Colombia. Hay unas reuniones ya previstas con el Ministerio de Agricultura colombiano, con el Ministerio de Agricultura colombiano, para decir, está bien, mira, aquí tenemos esta oferta de arroz, este es nuestro precio, pero necesitamos, más allá de cubrir las posibles 35.000 toneladas, necesitamos ampliar la cuota para Perú. Para concretar los acuerdos, el Minaj y el Mincetur coordinan la próxima llegada a Lima de una delegación de empresarios colombianos el 28 de mayo para celebrar una rueda de negocios con productores locales que permitan la primera venta exterior del cereal a ese mercado. El anuncio se dio a conocer en el marco de la ceremonia de suscripción de un convenio marco de cooperación entre el Viceministro de Agricultura, Juan Reinec, y el Presidente del Gobierno Regional de San Martín, César Villanueva, que potenciará el desarrollo agropecuario de la región, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e impulsar una agenda agraria regional. Estamos ya avanzando mucho en lo que se refiere a un acuerdo con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para efectos de que el Ministerio de Agricultura tenga una relación y un vínculo político muy serio y muy disciplinado para efectos de ver cómo el Ministerio no piensa centralizar las acciones, sino piensa descentralizar sus acciones. En ese sentido es la búsqueda de una relación mucho más productiva con las regiones desde todo punto de vista. El convenio permitirá al Ministerio asistir al Gobierno Regional en la ejecución de proyectos y programas dentro de la Agenda Regional de San Martín, así como promover la asociatividad, la gerencia rural y el acceso a tecnología de los pequeños productores para el relanzamiento agrario regional.